Raúl, la FECIN logró otro importante aumento para el salario de los trabajadores municipales. Sí, así es. Bueno, luego de varias ida y venida, reuniones paritarias, tanto regionales como sectoriales, llegamos a un acuerdo, lo terminamos de conformar. Primero fue a nivel regional acá, donde los presidentes de comuna e intendentes se pusieron de acuerdo para firmar un acta de acuerdo con nosotros, y después viajamos a la ciudad de Rosario, donde estuvimos con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario y el intendente Haskin para arribar a un acuerdo en similares condiciones. Lo mismo pasó en San Lorenzo y en el departamento San Martín. Así que, sí, estamos muy conformes, porque si bien la provincia había dado el Ahora 12, que eran bastantes cómodas cuotas, logramos reducir la cantidad de cuotas y aumentar los porcentajes. Entonces, igual creemos que con este acuerdo vamos a llegar al final del acuerdo, empatado por lo menos a la inflación, es de los cálculos que tenemos, máxime con los guarismos que dieron ayer de la inflación de febrero. Pero bueno, los trabajadores municipales, a partir del primero de marzo, el aumento que reciben es un 23%, luego un 7% que se suma para el aguinaldo, en el mes de julio un 8% y un 8% más que se termina en el primero de septiembre. Lo que significa que el 15 de septiembre tendríamos esto sumado al 2% que ya veníamos con el mes de enero, en esta oportunidad es un 46%, que sumado al 2% de enero se hace un 48%. Creemos que para el mes de septiembre este 48% va a estar empatado en la inflación y por eso hemos puesto en el acta que una vez pasado la primer quincena de septiembre nos volvemos a juntar para analizar las variables inflacionarias que vamos a tener que tener en cuenta hasta fin de diciembre. ¿Qué pasa si la inflación sube antes, teniendo en cuenta cómo viene el país? Los cálculos nos dan que en el peor de los casos vamos a estar empatados en el mes de septiembre. Esto es lo que creemos en función de una proyección que hemos hecho de cálculos inflacionarios, porque generalmente el desfasaje se va a dar septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en los últimos cuatro meses, contra los acumulados que vaya teniendo de inflación, ahí seguramente se podrá llegar a lo que estiman algunos, y según nuestros cálculos también, que el piso va a ser 50% de inflación de ahí para arriba, salvo que se efectúen de aquí en más algunas medidas antiinflacionarias a nivel nación que logran reducir esa inflación. Pero al paso que vamos con el aumento de los combustibles, con el aumento de los alimentos, etc., creemos que vamos a estar ahí en esos guarismos. Todos dicen que van a ser arriba del 50%, algunos dicen 53%, otros 55%, los más aventurosos dicen que no va a llegar al 50% y otros que dicen que va a ser 60%. Para nosotros la proyección nos da 53%, lo que significa que tendríamos que reacomodarnos a partir del mes de septiembre con ese porcentaje para tratar de empatarle la inflación. Por supuesto que empatarle la inflación es una recomposición salarial y no un aumento salarial, porque el verdadero aumento sería que el porcentaje superara la inflación, pero lamentablemente hoy en la situación que está el país, que está la provincia, que está los municipios y las comunas, creímos que lo más conveniente era esto y volver a juntarnos. También se conformó una comisión técnica para ir mes a mes evaluando estos guarismos, porque una cosa es la inflación nacional de ayer, que dio el 4,7, y ahora tenemos que esperar la inflación de la provincia que es referida al índice de IPC. Ese es el índice que nosotros tomamos, no el del INDEC. ¿Cómo se calcula el aguinaldo teniendo en cuenta estos cambiantes valores por el tema de la inflación? No, el aguinaldo va a tener, primero, el cálculo del aguinaldo es el mejor sueldo que tenga en el semestre, pero en este caso con los aumentos va a ser un aguinaldo que va a impactar con un 30% más de aumento. Así que creemos que este primer medio aguinaldo, que se va a cobrar en junio, va a tener un impacto positivo en nuestra gente.